Estimados televidentes, bienvenidos al espacio informativo de Tintana TV, donde los únicos protagonistas de sus noticias son ustedes, nuestros vecinos y vecinas. Esto es el noticiero local de La Pintana. A continuación y como ya es costumbre los invito a revisar los titulares. Hasta marzo puedes postular a la beca municipal. Agrupación Víctor Jara, un año después de Olmue. La Pintana se prepara para el Festival de Artes Marciales. Estudiar una carrera universitaria sin duda conlleva costos monetarios que son difíciles de solventar. Entendiendo esta realidad es que el municipio ofrece una beca cuyo propósito es ayudar a los alumnos pintaninos y hacerles esta carga un poco menos pesada. Hasta marzo están abiertas las postulaciones. ¿Quieres conocer los requisitos y documentos requeridos? No te pierdas el siguiente informe. A todos los alumnos pintaninos que estén cursando el segundo año de carrera en una universidad perteneciente al Consejo de Rectores y con sede en la región metropolitana, les recordamos que hasta la segunda semana de marzo están abiertas las inscripciones para ser beneficiario de la Beca Municipal para la Educación Superior. Esta iniciativa consta de un aporte económico de la Municipalidad de La Pintana a través de su Departamento de Asistencia Social, orientado a mejorar las posibilidades y opciones educativas de los jóvenes de la comuna, quienes se convertirán en referentes y modelos a imitar para las nuevas generaciones de estudiantes de nuestros colegios. Es un subsidio económico para los estudiantes de Educación Superior para apoyar y fomentar la Educación Superior y buscamos modelos positivos a imitar. Estudiantes de nuestra comuna que tengan un destacado avance académico y que puedan ayudarnos en el apadrinamiento de estudiantes de enseñanza básica que incluye talleres motivacionales y paseos culturales. Todo para fomentar que estos estudiantes de enseñanza básica crean que ellos también pueden asistir o ingresar a la Educación Superior. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Pon atención. Ser alumno de universidades pertenecientes al Consejo de Rectores con sede en la región metropolitana. Cursar el segundo año de carrera. Se solicitará registro social de hogares. La documentación que debes presentar es la siguiente. Fotocopia de cédula de identidad del estudiante. Certificado anual de notas año 2016. Certificado de matrícula o de alumno regular 2017. Certificado de residencia del alumno. Los esperamos en el Departamento de Asistencia Social de lunes a viernes por demanda espontánea de 8 y media a 1 y media de la tarde. Y los invitamos a que todos los estudiantes de Universidades del Consejo de Rectores con sede en la región metropolitana desde el segundo año de universidad. Vengan a postular. Este apoyo económico les va a servir para los útiles escolares, el transporte, etc. Y necesitamos también que ustedes sean modelos positivos y imitar para que ayuden en el apadrinamiento de estudiantes de enseñanza básica. Ya tienes toda la información para postular a esta beca que representa un aporte para los estudiantes universitarios de nuestra comuna. ¡Te esperamos! En febrero del 2016, la agrupación folclórica Víctor Jara de la Pintana se presentó en el Festival del Guaso de Olmué, uno de los programas más vistos de la televisión chilena y que es transmitido a todo el mundo. En la siguiente entrega, sepa cuáles son las metas y sueños de esta agrupación un año después de pisar uno de los escenarios más importantes de nuestro país. Fue una presentación perfecta. La agrupación folclórica Víctor Jara deleitó a los miles de asistentes al Patagüal y a los millones de televidentes en Chile y en el extranjero que seguían el evento, con un perfecto baile pascuenza sobre el escenario del Festival del Guaso de Olmué. En febrero del 2016, la agrupación artística de la Pintana, compuesta por un grupo de baile de 30 jóvenes, cumplía un sueño tras 20 años de esfuerzo y perfeccionamiento, desde que se formó el Colegio Víctor Jara de nuestra comuna. El festival los premió con la distinción máxima, un patagüal. Un año después, los integrantes del grupo Víctor Jara siguen trabajando. En el Colegio Víctor Jara, yo estudié de lo primero básico, entré al colegio. Yo estaba en una banda, la banda que realizaban en el Colegio Víctor Jara. Y ahí mi mamá hacía la nocturna y ella me contó que había un grupo folclórico, como ella sabía que me gustaba bailar. Y fui un día, la verdad que vi a muchos niños ensayando en un comedor grandote, en el comedor del colegio, es lo único que había. Y en realidad, ahí partió la compañía folclórica Víctor Jara, ahí tuve mis primeros pasos. La danza para mí es todo. Es una pasión, no sé, que me llena, se me olvida todo. Yo estudio, soy universitaria, entonces, lo que son, estar estudiando todo el día, después llegar a la casa, y no sé, típico algún problema familiar, o cosas así. Cuando yo voy a la compañía, es como que, a los ensayos, me distraigo, se me olvida todo, es lo que yo amo hacer, es lo que me gusta. La dedicación de cada uno de sus miembros ha permitido que su permanencia se prolongue por años. La gala de Villarrica, el festival folclórico de Curacabí, Festival de la Granja, son algunos de los escenarios que han sido testigos de su pasión y de su calidad. Nuestra comuna ha podido ver crecer a quienes llegaron siendo unos pequeños, y hoy, convertido ya en jóvenes, siguen con el mismo amor y entusiasmo por el folclor e identidad chilena. Para mí ha sido una etapa fundamental, tanto como en lo personal, como en lo integral, porque uno aquí aprende muchas cosas, sacar personalidad, aprender diferentes culturas, y yo me integré a la compañía a través del Liceo Víctor Jara. Lo que más me gusta es que a pesar de que me saliera a bailar y todo eso, cuando cada uno teníamos algún problema, siempre nos hemos ayudado por ser con comida, si necesitamos dinero, hacemos bingo, nos apoyamos entre todos, somos como una familia. Las ganas es que cada uno le ponemos el sentimiento que cada uno le ponemos al bailar y todo el cariño que el profe nos da, enseñándonos y tratándonos cada día para que todo salga perfecto. El profesor Diego Fernández lleva ocho años entregando sus conocimientos sobre los diferentes bailes, no solo la tradicional cueca, sino también bailes representativos de otras regiones y países. Yo llegué a la compañía para tratar de aportarle la experiencia, la técnica también, y bueno, los conocimientos que yo he podido aprender también en la compañía. Así que la idea era hacer un traspaso de información más que nada y bueno, uno se va encariñando y tomando también objetivos y metas. Así que ya este es un proyecto a largo plazo. Cuando uno se compromete más allá de una meta profesional, se convierte en esto, en una familia y esto es parte de la cultura. O sea, en la cultura tradicional, para que sea y que nosotros reflejemos la cultura tradicional, tiene que estar esto, tiene que estar la amistad, tiene que estar la vecindad, tiene que estar el compañerismo. Eso debe existir para poder hacer un reflejo vivo de la cultura tradicional. Si no está eso, es solamente estar representando, actuando algo y nosotros más que eso tratamos de vivirlo también. Han sido años de trabajo, de metas y de sueños que se han cumplido con un gran esfuerzo y más que una agrupación, en la actualidad son una familia que representa a nuestra comuna y que dejan el alma en cada ensayo y en cada presentación. La Pintana se prepara para ser testigos del Festival de Artes Marciales 2017, en el cual nuestro sensei Juan Pablo La Máquina Córdoba defenderá su título. A continuación, más detalles. La Asociación Equipo Fusión Chile de La Pintana, que nos ha representado a nivel nacional e internacional en distintos eventos, se encuentra organizando un Festival de Artes Marciales en la Plaza de Armas de nuestra comuna, en la que participarán 10 escuelas y clubes nacionales de distintas especialidades. La cita está pactada para el próximo 18 de febrero a partir de las 20 horas y contará con la demoración de diferentes disciplinas de artes marciales. La pelea de fondo con la que finaliza esta actividad será protagonizada por el representante de La Pintana, el sensei Juan Pablo La Máquina Córdoba, quien enfrentará a Aldo Rojas, representante de King Curicó. Ahora se nos vienen grandes desafíos en nuestra comuna, estar muy contentos de lo que vamos a presentar como porrilla de trabajo como Equipo Fusión Chile y como campeón prometerles muchas peleas y defender a nuestra comuna pero en toda instancia. Ahora en el febrero vamos a hacer un festival de las artes marciales al aire libre con exhibiciones, niños chicos van a participar en tipos de combate no de contacto, vamos a hacer unas presentaciones de cata y vamos a cerrar una gran velada de King Boxing con peleas profesionales y semiprofesionales. Este encuentro de artes marciales será totalmente gratuito y los asistentes podrán disfrutar de destacadas presentaciones de boxeo, artes marciales mixtas y kickboxing. La jornada amateur se extenderá hasta las 23 horas cerrando este festival con el duelo más esperado de la noche. Esta será la ocasión perfecta para que usted pueda presenciar la fuerza, la técnica y el coraje de decenas de luchadores de Chile que buscan dar un espectáculo de primer nivel en la pintada. Si usted está inscrito en algún club o escuela y desea participar en dicho festival debe comunicarse con el sensei Juan Pablo La Máquina Córdoba al número 98 68 28 759 antes del 31 de mayo. Y con esta última nota finalizamos el informe del día de hoy. Si quieren volver a ver estas imágenes recuerde que pueden ingresar a nuestras páginas web www.pintana.cl o al www.pintanatv.cl y para más noticias también puede visitar nuestra fanpage Muni Pintana. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos como siempre en un próximo Noticiero Local. Noticiero Local Noticiero Local Noticiero Local Noticiero Local Noticiero Local